de lo justo y de lo injusto. Ahora entramos a una nueva definición que son las fuentes del derecho romano y entonces decimos, son aquellas instituciones, formas de tomar decisiones o cuerpos normativos que dieron lugar a lo que hoy conocemos o que dieron lugar al derecho romano. Entonces, les había adelantado yo en otras clases que los humanos conocieron el IUS, I-U-S, IUS, como el derecho. El término derecho fue creado más adelante, pero su significado viene a ser el mismo porque IUS es lo justo y derecho que viene del latín dirito, que significa el camino recto. Es la conducta justa del que sigue el camino recto. Entonces, encontramos pues que del término IUS derivan algunas palabras cultas, tales como jurídico, jurista, judicial, judicialidad, son temas que vienen precisamente de IUS y que también algunas veces lo escriben con J y entonces dicen JUS, pero el término más aceptado es I-U-S, que precisamente significa la conducta justa del que sigue el camino recto. Entonces, como fuentes del derecho, vamos a encontrar el IUS. El IUS fundamentalmente es una fuente del derecho. Recuérdense que el IUS al principio estaba concentrado en todas aquellas disposiciones del derecho de la época arcaica. No había derecho escrito. Es decir, que el IUS se formuló en la época de los mores mayorum, que eran todas las enseñanzas de derecho que los antepasados transmitían verbalmente a las generaciones que iban apareciendo. Cintia, por favor. Licenciada, disculpe, solo para decirle a María Gabriela si puede apagar su micrófono. Gracias, licenciada. Ay, sí, perdón, María Gabriela, por favorcito. Perdón, no me había dado cuenta. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Muy fina, Cintia. Y es que fíjense que si yo lo silencio de aquí, de repente después quieren hablar, no sé si lo pueden activar. Entonces es mejor que ustedes cuiden tener y solo accionarlo para cuando van a participar, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que las fuentes del derecho fue el IUS, fue la Civitas, que es la ciudad, que como fue una organización social, tuvo que tener instituciones y eso sirvió de fuente del derecho. Una que se llama la Lexo Ley, la Jurisprudencia, los Edictos, los Senado Consultos, los Restrictos Imperiales y el Derecho Provincial. Entonces, ahí tenemos ocho fuentes del derecho, que son las principales, aunque podrían aparecer a lo largo del texto, quizá unas cuatro más, que también son fuentes, pero de menor importancia. Sin embargo, las fuentes del derecho romano, las principales, está aquí. El IUS, la ciudad, la Lexo Ley, la Jurisprudencia, los Edictos, los Senado Consultos, Rescriptos Imperiales y el Derecho Provincial. Vamos a ir viendo cada una de esas fuentes del derecho. Vamos a principiar por el IUS. El IUS es como el sinónimo de decir derecho. Y derecho, como les decía, viene de la palabra latina dirito o directo, que significa la conducta justa para el que sigue el camino recto. La palabra romana para el derecho, IUS, definía lo justo o el orden jurídicamente admitido, formulado por los jurisprudentes. Y se basa en juicios o consideraciones de dar a cual lo que se merece. Eso es lo justo, darle a cada cual lo que se merece. Bueno, el IUS contenía dos clases de derecho. Tenía el derecho civil y el derecho de gentes, que ya vimos en la clasificación del derecho romano. Por eso, ustedes tienen que darse cuenta que las clases anteriores, mitológicamente, van sirviendo también para ir a entender, ir entendiendo conceptos más avanzados que vamos viendo dentro de la asignatura. Así que encontramos el IUS civile, que era el derecho aplicable a los ciudadanos romanos. Y por otro lado, el IUS gentium o derecho de gentes era un ordenamiento jurídico que se aplicaba a los extranjeros. Entonces, frente, y no solamente a extranjeros, sino que también a algunas personas que no tenían la ciudadanía romana, y por lo tanto, también no se les podía aplicar el IUS civile. El IUS civile no se les podía aplicar porque no tenían la ciudadanía, ya que este era un derecho riguroso, estricto, con dedicatoria especial para un grupo de destinatarios que eran los ciudadanos romanos. Entonces, encontramos que, de todas maneras, más adelante, todos esos derechos se unificaron, pero también se unificaron por una razón, porque en Roma llegó un momento con la constitución antoniana de Antonio Caracalla o Caracalla y con Adriano, que le dio la ciudadanía a los hispanos, y Antonio Caracalla, que le dio la ciudadanía a todos los demás. Entonces, si ya todas las personas romanas eran ciudadanas, no existía una razón para que se aplicaran derechos distintos a los ciudadanos, porque ya todos estaban equiparados, y por lo tanto, también como una consecuencia de eso, se unificó todo el derecho para tener solamente un cuerpo normativo que aplicar a todos los romanos. Eso realmente significa un gran avance, pero también en términos de funcionalidad. Eso es muy importante, porque es menos complicado tener un cuerpo de derecho para toda la población que tener diferentes cuerpos de derecho para diferentes sectores o segmentos poblacionales. Entonces, con eso adelantó mucho, se adelantó mucho en el derecho romano. El yus fue una producción espontánea del derecho, como les digo, que fue basado en la costumbre, fue el ordenamiento primitivo de los monarcas, de la época histórica, de la forma de gobierno monárquica, pero también de la etapa histórica arcaica de la formación del derecho. El yus civili tiene un antecedente que se llama el yus quiritum, que eran los ciudadanos más privilegiados de Roma, de donde descendió la clase Patricia, porque recuérdense que los quirites eran los descendientes de los monarcas y de los 100 senadores que formaban el Senado en la época de Rómulo. Luego, podemos decir también en relación al yus, primera fuente del derecho que estamos estudiando, que era muy riguroso, porque tenía dos acciones importantes, que era la vindicatio. Y era el apoderamiento de una cosa, como una especie de embargo o de extinción de dominio hoy, cuando se transgredía el yus. Y también había otra acción importante. Cuando estoy hablando de acción, es ya de un procedimiento para aplicar el derecho objetivo. El manus inyecto también era el apoderamiento de la persona por el incumplimiento del yus. Por ejemplo, si una persona no le pagaba a otra o no le cumplía con una obligación, pasaba a ser de su propiedad y, por lo tanto, prácticamente quedaba sumido en la esclavitud. Ese es el yus. Yus, junto al yus, que junto al yus, que era lo justo, había un contrario, que era la inyura. La inyura era la ofensa, la inyura era la transgresión del yus. Era como lo que hoy podíamos llamar el delito. Bueno, luego encontramos que las civitas fue otra fuente del derecho romano y fue una organización. Damaris, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Solo para una consulta, yo estaba leyendo que el yus se basaba prácticamente en el derecho consuetudinario o costumbre, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí es correcto, Damaris. Es el primer derecho de los romanos y está basado fundamentalmente en la costumbre. No era escrito, era un derecho consuetudinario y el conjunto de todo ese derecho se le llamaba el mores mayorum, que significa los más antiguos. Muchas gracias, doctora, muy amable. O diríamos en español, gramaticalmente mal dicho, los más mayores, ¿verdad? Morus mayorum. Los de más edad, los más antiguos. Los de más edad, los más antiguos. Al organizar a un conjunto de gente en un territorio, con una organización política y con un estadio de autoridad, encontramos que los romanos tuvieron haber que creado muchas instituciones. Y por eso es que la ciudad, porque es una organización política y social, entonces es tomada como una fuente del derecho. Dentro de la ciudad, también fue creada, dentro de la ciudad fue creada una unidad a través del nombre, pero esta no es solamente una unidad. fíjense que este también es un elemento importante, el nombre, para identificar a cada uno de los ciudadanos. Entonces, el nombre es parte de lo que dentro del control ciudadano le podemos llamar de policía civil. Sí, policía civil es lo que controla, los elementos que controlan a la ciudadanía, como por ejemplo nuestro DPI, nuestra licencia de conducir. Todas esas partes son elementos de control por parte del Estado, nuestro NIT también es un elemento de control. Entonces, el nombre también es un elemento de control. Antes era la cédula de vecindad. Y los romanos estructuraron la identificación de la persona al nivel de cuatro. Al nivel de cuatro elementos. Está el praenomen, que era el nombre de carácter individual que adquirían los hombres cuando llegaban a la pubertad. Porque las mujeres no tenían un nombre propio, sino que se les identificaba con el gentilicio del apellido, solo que las iban numerando. Por ejemplo, si el apellido era Cornelio, entonces la Cornelia 1, la Cornelia 2, la Cornelia 3. Pero recuérdense que las mujeres no formaban parte de la ciudadanía. Entonces estaba el nombre de Pila. Luego estaba el nomen o nombre gentilicio, que era el apellido. Invariablemente se tomaba del padre y de todas las personas originarias de la misma Gens. Después estaba el cognomen, que identificaba a la rama de una Gens. Es decir, que el cognomen o coniomen se pronuncia a veces. El cognomen o coniomen significa todavía un ancestro. Porque ya se está hablando de una rama de la cual proviene la Gens. Es decir, que aquí ya tiene que ver incluso la tribu de donde viene el apellido. Y por último, está el adnomen, que es como un nombre añadido, que podríamos llamarle hoy un sobrenombre, aunque sobrenombre y seudónimo tienen alguna diferencia leve. Puede ser un sobrenombre, puede ser un sobrenombre, que la persona lo adquirió por alguna característica específica, una característica que puede ser negativa o una característica que puede ser positiva. Entonces, en un par de ejemplos positivos que yo podría darles, tenemos nombre de pila Marco. Pero el apellido o gentilicio, Marco Tulio, llevamos Marco Tulio. El nombre de la rama de donde viene, Cicerón, Marco Tulio Cicerón. Y por su característica particular, se le decía el sabio. Entonces, tenemos a Marco Tulio, Cicerón, el sabio. Ahí vemos cuatro niveles del nombre. Por ejemplo, Publio, Cornelio, Escipión, el africano. Vemos otro ejemplo de nombre con cuatro niveles. Hoy, el nombre en el sistema civil nuestro está estructurado en dos elementos. Nombre propio o de pila y apellidos. En cambio, el nombre tiene cuatro elementos. También, este es un patrón que se tomaron para las primeras direcciones de correos electrónicos. Si ustedes analizan uno de los correos, ven que está estructurado en cuatro niveles también los sitios electrónicos. Bueno, pasamos a otra fuente del derecho, que es la lex o ley. Representa una norma mucho más precisa, una norma más estable, mejor estructurada. Presupone la participación de un legislador. Luego, en su definición podemos decir que la ley es la declaración de potestad que vincula tanto al que la da como al que la acepta. Esa es la definición de ley. Repitiendo, es la declaración de potestad que vincula tanto al que la da como al que la acepta. Entonces, en esa definición encontramos que es una orden y hay una relación entre quien da esa ley y entre quien tiene que cumplirla. Entre las diferentes acepciones del término ley, dentro del derecho romano es importante hablar de la lex privata o ley privada, porque se refiere a las convenciones entre particulares, sobre todo en el tema de los contratos que se celebran entre una persona y otra. Y la ley se publica, o ley pública, que era la que declaraban los magistrados y que se publicaba y se aprobaba, perdón, por medio de los comicios. Entonces, encontramos que la ley se puede dividir como fuente del derecho en la lex privata, la que nace de los contratos. Hoy es igual y la ley pública, la que promulga el Estado. Porque si una persona le da en arrendamiento una casa a otra y la otra persona se compromete a pagar una cantidad mensual de dinero por vivir en esa casa. Ahí se creó una ley, porque la persona que vive en esa casa tiene que pagar, y a eso se le llama lex privata o ley privada, igual que en Roma. Pero si la ley está promulgada en un código o es una ley, es un decreto ley promulgado por el Congreso, es ley publicae, es una ley pública, porque está siendo publicada por el Estado. También podemos hablar de una ley, que es la ley relacionada con el derecho sacro de los romanos. Entonces, vemos que también es importante que dentro de la ley existieron las leyes perfectas, las leyes imperfectas y las leyes menos perfectas. Las leyes perfectas eran aquellas que se cumplían ipso iure, es decir, inmediatamente, sin necesidad de acudir a un magistrado. Las leyes imperfectas eran las que para hacerse cumplir se tenía que acudir al magistrado para que las hiciese cumplir. Y las leyes que se llaman las leyes menos que perfectas eran leyes que imponían un tipo de pena para aquel que estaba contraviniendo la ley. Entonces, las que imponían un castigo, esas se les llama leyes menos que perfectas. Por ejemplo, si alguien se robaba un bien y la persona agraviada pedía que le devolviesen el bien, pero que además se le castigase con una pena, ahí encontramos una ley de las que se denominan leyes menos que perfectas. Ahora, la ley tenía una estructura en su forma. La ley se componía de tres partes principales que son la prescriptio, donde el magistrado expone las razones por las que propone la ley. Se cita la aprobación de la asamblea o comicios de la ley en cuestión y la fecha en que se dio, el nombre del magistrado que la proponía y era una especie de introducción. Hoy nuestras leyes tienen una prescriptio que le llamamos considerando, por ejemplo, considerando que debido a la pandemia surgida en 2019 para salvaguardar la salud, es obligatorio que la ciudadanía utilice mascarilla. Entonces, esas razones que se tienen para la promulgación de una ley es lo que los romanos le llamaron praescriptio. Después está la rogatio, que es apropiadamente el texto de la ley, donde están los artículos, las disposiciones de la ley. Y después está la sanctio, en la cual, en la ley se tenía que declarar antes de su promulgación y de que fuera aprobada, tenía que decirse que la ley no violaba los derechos de la plebe. Y, por lo tanto, podía ser aprobada. Era la aprobación o lo que llamamos la sanción de la ley en el proceso de formación de la ley. Luego tenemos la ley de las doce tablas. Esta fue otra fuente. Ya hemos hablado bastante, por su gran importancia, hemos hablado mucho de la ley de las doce tablas. Y ya sabemos que se considera que es la primera constitución estable del pueblo romano, que nunca fue derogada, que ya aquí se toma todo el derecho, se recoge de manera escrita, el derecho consuetudinario, el derecho no escrito, de la etapa arcaica del derecho, de los mores mayorum. Y, entonces, en esta ley de las doce tablas, la hicieron unos magistrados especiales llamados Desenviros. Fueron los Desenviros a estudiar a Grecia, con los legisladores más famosos de la época en Grecia, que era Licurgo y Solón, y regresaron a Roma para promulgar esa ley. Vean ustedes la importancia de esa ley que trajo consigo la armonía y fue un punto de equilibrio entre plebeyos y patricios, y que trajo consigo la abolición de la ley con Nubian, que era la prohibición de matrimonio entre plebeyos y patricios. Además, trajo la proporcionalidad de la pena, porque trajo el ojo por ojo y diente por diente. ¿Y por qué es la proporcionalidad de la pena? Porque si antes por una deuda una persona pagaba con su humanidad y tenía que quedarse sujeta al acreedor, ahora ya no. ¿Tenía que ser en proporción a la deuda? Así, la forma del pago, pero ya no con la prevención material de una persona para reducirla a la propiedad privada, solo porque no había pagado una deuda. La ley de las doce tablas realmente es un texto importantísimo y también permitió que personas plebeyas de la clase plebeya pudieran acceder a cargos honorarios, que eran las magistraturas y cargos de funcionarios dentro del país. No representa la ley de las doce tablas un código como los códigos modernos que ustedes van a ir estudiando en el próximo semestre, pero sí contemplan muchas instituciones de carácter fundamental y también datan las investigaciones de la ley de las doce tablas, que la ley de las doce tablas no fueron doce, sino que originariamente fueron diez. Así que podría ser una pregunta con trampa, porque si les preguntan cuántas tablas tenía la ley de las doce tablas, pues vamos a decir doce. Pero la ley original se formó con diez, pero posteriormente unos desenviros le aumentaron otras dos tablas, las cuales le negaban los derechos, anulaban los derechos que se habían conseguido, pero esas tablas fueron derogadas posteriormente y los desenviros también fueron depuestos de sus cargos. Miren, en cuanto al contenido jurídico fundamental de las doce tablas, no existe unanimidad. Algunos dicen que en un capítulo están unas disposiciones en relación a la familia, en otras dicen que la familia está en otra, pero bueno, yo creo que al final lo que nos interesa saber es más que todo el contenido jurídico fundamental de las doce tablas y entonces en la tabla uno y dos la organización judicial está contemplada ahí, la organización judicial, el procedimiento, es decir, los pasos de un juicio y en la tabla tres son los juicios para aquellos casos de una persona que no pagaba sus deudas, es decir, los deudores insolventes. La tabla cuatro trata sobre la parcha potestad. La quinta, disposiciones relativas a la tutela y a la herencia. La tabla seis reglamentaba la propiedad y los bienes. La tabla siete regulaba las servidumbres. La tabla ocho, disposiciones de derecho penal. La tabla novena, derecho público y las relaciones que el Estado romano, como se regulaban las relaciones del Estado romano con el enemigo. La tabla décima era el derecho sacro, regulaba todo lo relativo a los templos, las divinidades, determinaba cuáles eran las cosas sagradas que no podían ser violadas, las puertas de la ciudad, los muros, todos los utensilios que se utilizaban para los ritos de las divinidades. Y las otras dos tablas que son las que yo les he indicado que fueron esas dos tablas que se les llama tablas iniquas. Quiere decir que eran unas tablas de iniquidad. No fueron unas buenas tablas que favorecieran en nada al pueblo romano, sino que eran unas tablas que tenían disposiciones perversas en contra del pueblo romano. Antes de pasar a la otra fuente del derecho, que es la jurisprudencia, quisiera saber si ustedes tienen algún comentario o si tienen alguna duda para que regresemos a ello. Sí, licenciada, yo tengo una duda. No entendí bien cuáles eran esas leyes, después donde estaba la prescrita y la sanctium. ¿Cuál era la otra, licenciada? Ah, la rogatio. Ah, gracias, licenciada. Sí, la rogatio, que ya son los artículos que regulan la conducta. La prescriptio, que es la introducción como el considerando que tenemos hoy en nuestras leyes. La rogatio, que ya son las disposiciones, el cuerpo de la ley, digamos. Y la sanctium, que era la salvedad que se hacía de que no violaba en nada los derechos del pueblo romano. Fernando, por favor, adelante. Solo una consulta, licenciada. Donde dijo la ley exprivata y la ley pública, dijo una tercera, que no anoté, disculpe. La sacra. Sacra. Sí, sacra tae se llama, lex sacra tae, o sea, la ley sagrada. Muy amable, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algo que no hayan tomado o que quieran que yo les amare? Doctora, disculpe nuevamente la intervención. Igual estaba leyendo que las fuentes del derecho estaban divididas en dos, ¿verdad? En derecho escrito y no escrito. La escrita era costumbre y después en el no escrito estaban las ocho que usted mencionó, ¿verdad? No, no exactamente. Las fuentes del derecho son todas. Desde el IUS, que tenía derecho escrito, no escrito. Pero ese derecho no escrito después fue recogido en la ley de las doce tablas. Sin embargo, aunque el derecho consuetudinario después lo escribamos en un libro, no deja de ser derecho consuetudinario, porque está basado en la costumbre. Entonces, el IUS es la primera fuente del derecho. Y dentro del IUS había derecho escrito y derecho no escrito. Y después viene otra fuente del derecho, que sería la ciudad. Gracias por la aclaración, doctora. Ahora sí ya. Y así se vienen sucediendo todas las fuentes del derecho que yo les leí, que son ocho las fundamentales, pero que puede surgir ahí dentro del texto quizá otras dos o tres que no tengan tanta importancia como fuentes del derecho. Pero podría estar la potestad, podría ser los decretas, que serían algunos decretos que se dictaban, que son fuentes del derecho, pero las principales son esas ocho que les voy desarrollando poco a poco en el transcurso de la clase de hoy. Y posiblemente lo terminamos en la próxima semana. Vamos hasta ahí, Cristina, por favor. Cristina. Licenciada, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Después de la décima tabla, ¿cuál es la once y la doce? ¿O los nombres? La once y la doce son las tablas iniguas. Ah, pero no tienen un nombre específico. No, 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 no. Que solamente son las doce tablas que solo traían disposiciones en contra de los beneficios que ya había ganado el pueblo romano. Bueno, entonces pasamos. Wendy, por favor. Licenciada, sobre una consulta, había dicho, por ejemplo, una clases de las leyes perfectas e imperfectas, que necesitaban que alguien actuara, pero no tomé nota de quién, o sea, que intervenía una persona ahí. El magistrado, tenía que, como que ustedes vayan a pedirle al juez que haga valer una ley hoy por hoy. Entonces, esas, esas, esas eran las leyes imperfectas. Entonces, ustedes van y buscan a un juez hoy, como no les quiso pagar, como no les quisieron pagar lo que les adotaban. Entonces, entonces, inician una demanda civil en contra de la persona, es decir, que acuden para que un juez haga posible que finalmente y haga valer el derecho. Esas son las leyes imperfectas de los romanos. En cambio, las leyes imperfectas porque no necesitan la intervención de la ley para ser cumplidas. Y son todas esas leyes que, por ejemplo, dice la Constitución, que las personas tenemos, todas somos iguales ante la ley. Entonces, esas, esas son, son leyes perfectas porque no necesita que uno vaya a un juzgado para que declaren que, que somos, que somos iguales ante la ley. Las leyes imperfectas que sí necesitan acudir al magistrado y las menos que perfectas son aquellas que buscan que se imponga un castigo. A quien transgredió el derecho. Gracias. Bueno, seguimos con la otra fuente del derecho llamada jurisprudencia. Ya estamos nosotros aquí en página 90 por si quieren subrayar la definición. Jurisprudencia son aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos relacionados con las diversas cuestiones que se les planteaban. Ya fuesen presentadas por particulares o por los mismos magistrados. Los primeros jurisconsultos fueron sacerdotes y tenían una gran credibilidad y además tenían una gran formación. Era, era, era gente muy preparada. Se recuerdan que ya en, en clases anteriores hemos visto cómo los jurisconsultas, jurisconsultas o jurisprudentes eran personas que tenían mucho conocimiento, que tenían mucha autoridad en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Es decir, que era gente con muchísima, con muchísima formación jurídica y social y política y humana. Entonces, la primera jurisprudencia es, se le llama primera jurisprudencia a la primera interpretación que se hizo de la ley, de la ley desenviral o la ley de las doce tablas. Entonces, los jurisconsultas dictaminaban y tomaban sus decisiones tomando como base las decisiones anteriores, en otro caso parecido, en un caso análogo. Por eso se le llama jurisprudencia. Todavía hoy, como fuente del derecho, utilizamos la jurisprudencia. Que en la Corte de Constitucionalidad son tres casos dictados en el mismo sentido, tres decisiones tomadas en el mismo sentido, respecto de tres casos análogos. Y que en las salas de apelaciones también son cinco decisiones iguales, en cinco casos análogos. Entonces, eso forma la jurisprudencia hoy en nuestro tiempo. Y entonces, a eso se le llama doctrina legal. Cuando tenemos después un juicio similar, podemos invocar, como que invocáramos una ley que está, o una disposición que está en un código. Entonces, podemos invocar como ley esas decisiones anteriores que han tenido los jueces. Entonces, la jurisprudencia fue creada por los humanos. Y la primera jurisprudencia fue nacida de la primera interpretación que se hizo de la ley de las doce tablas. Luego, encontramos que los juristas de la época hicieron un gran trabajo jurídico relacionado con la jurisprudencia. Por ejemplo, un representante de esta primera jurisprudencia es un cónsul y también fue censor, magistrado censor, Sexto Helio Petocato, que fue el autor de un libro que se llamaba La tripartita, porque ahí la tripartita, como su nombre lo indica, contaba de tres partes. Ahí estaba la exposición de la ley de las doce tablas. En el segundo libro estaba la interpretación. Y en la tercera parte, desarrolla las acciones para hacer valer las disposiciones que estaban contenidas en la ley de las doce tablas. También existieron otros grandes juristas de la época, como por ejemplo Manio Manilio, Marco Junio Bruto, Publio Mucio Echevola, Quinto Mucio Echevola, quien enriqueció la tradición jurisprudencial con la utilización de un método dialéctico. Es un método aristotélico de preguntas y respuestas. Y elaboró la primera exposición ordenada del derecho civil, dividiendo el derecho civil en 18 libros. Y esos libros estaban divididos en cuatro títulos. Las personas, la herencia, las cosas y las obligaciones. Acá es el orden que tiene el derecho civil actualmente, porque el Código Civil nuestro tiene personas y familia, después tiene herencia y propiedad, y por último tiene obligaciones y contratos. También encontramos otro jurisconsulto muy importante, que es Tiberio Coruñanio. A él se le debe que se haya socializado el derecho, que se haya democratizado la enseñanza del derecho, sería más propio decir. Porque antes la enseñanza del derecho era enseñanza privada y pagada. Pero gracias a Tiberio Coruñanio, en el siglo III a.C. logra que la enseñanza del derecho sea de carácter público. Entonces ya toda la gente puede tener acceso al estudio del derecho. Los jurisprudentes desarrollaban ciertas funciones. Estaba una función que se llama responder o respondere, respondere, perdón, que consistía en la respuesta a cualquier consulta que se le presentaba, ya fueran personas particulares, jueces o magistrados. El ajere, que consistía en presentar asistencia a las personas durante un litigio. Prácticamente era una función de asesor, de patrocinador. Y determinaba la adecuación del esquema procesal que era válido para cada caso. Se los explico de esta manera y utilizando nuestro sistema actual. Digamos, si una madre tiene una hija y un hijo y decide acudir a los tribunales para solicitar una pensión alimenticia, va con su asesor, que sería su abogado, el ajere. Bueno, el ajere tiene que saber y le va a decir a ella que van a presentar una demanda y que van a iniciar un procedimiento oral de alimentos porque ese es el esquema procesal en el que cabe el tema de la solicitud de los derechos por alimentos. Y le va a decir también lo tenemos que presentar en un juzgado de familia. Porque si este ajere o este abogado lo presenta en un procedimiento ordinario, se lo van a rechazar porque ese no es el esquema procesal adecuado que está regulado en la ley para ello. Y si lo presenta en un juzgado penal, se lo van a rechazar porque tiene que ser hoy por hoy en una jurisdicción privativa de familia. Entonces, esta era la función que tenían el ajere. Y luego también el precaverse porque revisaban todo el documento que no tuviera ningún error porque por algún error podía ser rechazado. ¿Qué tal si va sin firma? ¿Qué tal si va sin fecha? ¿Qué tal si un nombre va escrito de mala manera, en forma incorrecta? Entonces, van a rechazar el memorial igual que ahora. Entonces, el precavere o el cabere era para depurar la demanda que no llevara ningún error. Y también los jurisprudentes tienen la función del escribere, que significa escribir libros, textos de derecho para los estudiantes de derecho. Entonces, de ahí encontramos la jurisprudencia clásica alta porque en la época de Augusto se rompió la autoridad y el equilibrio de la potestad y el equilibrio de la autoridad y la potestad, ya que le correspondió en ese momento, se la arrogó totalmente el Estado. Los emperadores ya no dejaron que la justicia tuviera ese tratamiento privado. Y entonces, ahí es donde se principia a estatizar y monopolizar por parte del Estado romano el tema de la justicia, al igual que hoy. Hoy, la justicia está monopolizada por el Estado. Y el organismo judicial es el único que tiene competencia para administrar justicia, para crear juzgados. No pueden haber juzgados que los cree una persona particular porque son parte de ese monopolio estatal. Entonces, encontramos que dentro de este marco contextual, la jurisprudencia tuvo incluso su época de mayor estrendor, a pesar del control imperial. Y hay juristas destacados también de esa época, como Marco Antistio Labión, jurista, creador que promovió nuevas instituciones. Y también estaba Cayo Casio, que fue discípulo de Sabino. Sabino se dice que es el nombre del primer abogado que hubo, el primer graduado de abogado. Se llamaba Sabino. Y de ahí nace una escuela. Una escuela quiere decir una corriente de pensamiento, no hablando de una institución física, que se llamaba Escuela Sabiniana, que tuvo su contraparte, que era la escuela de Proculeyo, que se llamaba Escuela Proculeyana. Y tenían interpretaciones distintas relacionadas con los puntos de derecho, pero todo eso enriqueció la jurisprudencia clásica alta, que fue la interpretación de la ley que se hizo por los jurisconsultos famosos durante la época del imperio. Bueno, quisiera saber si tienen alguna duda. Por favor, Gloria. Licenciada, buenas noches. Adelante. Solo con la pregunta, ¿qué quería decir Escuela en ese tiempo? No, es que todavía hoy podemos hablar de Escuela de Derecho o que sería el equivalente a Facultad de Derecho, por ejemplo, o la Escuela República de Chile. Ya sabemos que son instalaciones físicas. Ya sabemos que están ahí, que son instalaciones físicas en donde llegan los estudiantes y reciben su formación. Su formación primaria, en otros su formación universitaria, en otras escuelas su formación secundaria. Todo eso es una escuela. Hay una escuela de aviación donde enseñan a conducir un avión. Bueno, pero escuela también tiene un significado dentro de nuestro léxico jurídico como una corriente de pensamiento. Entonces, decimos, la escuela de derecho italiana, que concibe el derecho de una manera diferente, por ejemplo, a la escuela de derecho francesa, crear tratamiento a las instituciones de otra manera. Entonces, son las escuelas también pueden interpretarse como corrientes de pensamiento en relación a un tema jurídico.